¡Aaah! ¡Aaah! Luigi, ¿qué haces? No lo sé, Mario. Estoy triste. Eso es todo. ¿Triste? ¿Pero por qué estás triste, Luigi? ¿Qué motivo puede haber? Estoy triste porque cambiaron la botella de Aunt Jemima. Ahora solo dice Pearl Milling. ¡Qué aburrido! ¡Lo odio! ¿Por qué tuvieron que cambiarla? ¡Espera! ¿Qué? ¿Eso te enoja? Luigi, ¿eso no es como un sueño hecho realidad para ti? ¿Ahora Jemima no existe más? Es cierto, pero ahora el muñeco voodoo que apuñalo por las noches no sirve de nada. ¿Espera qué? Nada, nada, Mario. De todas formas, no lo sé. No es solo eso. También estoy muy aburrido. Estuve muy triste últimamente de lo aburrido que estoy. Necesito algo para hacer. Dejé mi Joy-Con izquierdo por aquí. No puedo encontrarlo. Ah, hola, Junior. No, no he visto tu Joy-Con. De hecho, no he visto nada últimamente porque no he hecho nada en todo el día. Ah, está bien, pero... Luigi, ¿estás bien? Suenas muy triste. Está teniendo un mal día porque está aburrido. La verdad, no lo entiendo, pero me ha pasado antes, así que creo que te entiendo. Junior, ¿cuáles son tus actividades favoritas en la vida? ¿Actividades favoritas? Bueno, me encanta jugar en mi Nintendo Switch, me gusta jugar con Iggy, me gustan los días de nieve, son muy divertidos. Y también... ¿Qué es un día de nieve? ¿Sabes lo que es un día de nieve? Sí, ¿en serio no recuerdas? Tuvimos uno cuando éramos niños. Oh, puedo recordarlo ahora mismo. Guau, Luigi, mira toda esa nieve. Oh, sí, parece que será divertido. Me gusta esto. Tengo una idea divertida. Juntamos nieve, hacemos una bola, y luego se la arrojo a Luigi. Será muy divertido. ¡Hey, Luigi! Oh, por Dios, eso fue muy divertido. Está bien, Luigi, ya puedes levantarte. ¿Luigi? ¡Luigi! Ah, sí, por eso no recuerdas. Hmm, entonces, ¿qué es un día de nieve? Bueno, no sé cómo describirlo, pero básicamente es un montón de copos blancos cayendo sobre el suelo. Sí, y cuando caen muchos crea una capa de nieve enorme, y a veces te salvas de ir al colegio o al trabajo, ¡es genial! Ay, amo la nieve. Puedes hacer actividades muy divertidas. Hmm, día de nieve. Haré que ocurra uno de esos. Ah, espera, ¿qué? ¡Luigi, no puedes lograr que nieve! ¡Para eso está el clima! Mario, ¿no recuerdas que la semana pasada dijiste que podía lograr lo que me proponga, así que me propondré esto? ¡Bueno, eso no aplica a todo! Estoy muy confundido. Seguro internet puede ayudarme. Voy a googlear algunas cosas. ¿Cómo lograr que nieve? Enter. Bueno, veamos qué dice. Pon una cuchara debajo de tu almohada. Un poco raro, pero está bien. Usa tu pijama dado vuelta y hacia atrás. Ni siquiera uso pijamas, así que esa no. Arroja un cubo de hielo en el inodoro por cada centímetro de nieve que quieras. ¡Ah, muy bien! Por la mañana deberíamos tener un día de nieve. ¡Un segundo! ¡Me pregunto si habrá nieve! ¡Es hora de revisar afuera! ¡Oh, por Dios! ¡Es un día de nieve! ¡Oh, por Dios, chicos! ¿Qué les dije? ¡Miren afuera! ¿Afuera? ¿Por qué? ¡Solo mira, por favor! Ok, iré a ver. ¡Ah, qué bien! ¡Ha nevado! ¡Junior, mira afuera! ¡Ha nevado! ¡Espera! ¿En serio? Sí, Junior, mira afuera. ¡Oh, genial! Entonces, chicos, ¿saben lo que significa? ¡Es hora de tener el mejor día de nieve de la historia! Sí, ya quiero estar en la nieve. Sí, no vemos nieve hace años. Sí, está bien, chicos. ¡Vamos! ¡Guau, hay muchísima nieve! ¡No nieva tanto hace años! En realidad, Mario, tuvimos más nieve en 2018, solo que no estuviste ahí por alguna razón. Oh. Bueno, en fin, ¿qué les parece que hagamos? Buena pregunta, Junior. He preparado una lista con cosas que podemos hacer hoy. Ok, ¿qué cosas? Ok, lo primero que haremos es una guerra de bolas de nieve. ¿Guerra de bolas de nieve? No tengo una de esas hace años. Intentémoslo. Sí, por suerte. ¡La última vez me noqueaste! Bueno, empecemos con esto. ¿Junior, vienes? Sí, ya voy. Solo dame un segundo. Ok. ¿Qué pasará así como nieve? Ah, deliciosa. ¡Junior, vamos! Ok, Luigi. Muy bien. ¿Están listos para una guerra de bolas de nieve extrema? Oh, sé que ganaré. Ni de broma, Mario. Tienes manos muy pequeñas. No podrás hacer ninguna bola de nieve. Luigi, tienes manos más pequeñas que yo. Oh, es cierto. Bueno, igual lo haré mejor que tú, ¿ok? Me preparé con anticipación y ahora sé cómo hacer bolas de nieve. Aprendiste a hacer bolas de nieve sin nieve. Eso no tiene sentido. Bueno, igual lo haré muy bien, ¿ok? ¿Junior, estás listo? Sí, supongo. Soy muy bueno en esto. Les voy a ganar. Oh, eso no pasará, Junior. Yo ganaré. Muy bien, Mario. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Ok, ¿cuándo comenzamos? Ok, empezamos en 3, 2, 1... ¡Guerra de nieve! Ok, la verdad, me olvidé cómo hacer bolas de nieve, así que debo aprender. Ok, creo que debo juntar de esta manera. ¡La nieve está muy dura! No puedo hacer nada. Ok, déjame... intentarlo de nuevo. No tengo ni idea cómo hacer una bola de nieve, pero debo intentarlo. Ay, soy malísimo. Sí, no sé si esto es buena idea. ¿Cómo van ellos? ¡Ay, soy pésimo en esto! Era de esperarse. ¿Cómo va Mario? Ay, me rindo. Me rindo, chicos. No sé cómo hacer esto. Vaya, la nieve es muy dura para hacer una bola de nieve, pero creo que puedo hacer algo. ¡Hey Luigi, toma esto! ¡Ay, Junior! ¿Cómo hiciste una bola de nieve tan grande? O sea, no era tan grande, pero al menos pudiste sacar nieve del suelo. Yo no pude sacar nada. Se los dije, chicos. Soy un profesional. Hago esto hace años. Tal vez debamos hacer una actividad diferente. No tengo idea de cómo hacer esto. Sí, estoy de acuerdo. Es un poco injusto para ustedes. No pueden sacar nada de nieve del suelo. ¿Qué quieren hacer ahora? Bueno, lo siguiente en mi lista es hacer un muñeco de nieve. Luigi, ni siquiera podemos levantar nieve. ¿Cómo se supone que hagamos un muñeco? Bueno, no sé. Solo hagámoslo. Viejo, soy pésimo. ¿Qué tal ustedes, chicos? Sin suerte, Junior. No sé cómo hacer esto. ¡Hey, Luigi! ¡Hice un lindo montoncito! ¿Por qué me están mirando? Luigi, ¿cómo hiciste esto? No lo sé. Solo tomé nieve del suelo. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, estamos en el piso de madera en vez del suelo. Sí, supongo, pero... ¡Igual! ¿Cómo hiciste eso? Mario, solo requiere práctica. No practicaste literalmente nada. No lo sé. Solo soy bueno. Ok, Junior. Tendremos que aprender de Luigi, porque no sé cómo lo hace. Sí, yo tampoco. La nieve es muy sólida. ¿Cómo hiciste ese montón? No lo sé. Oh, por Dios, Luigi. No puedes seguir diciendo no lo sé. Dinos. Bueno, la verdad es que tengo manos muy, muy fuertes. Eso no es muy útil. Bien, Junior. Parece que haremos el muñeco de nieve solo tú y yo, porque yo no puedo hacerlo solo y estoy seguro que tú tampoco. Sí, no puedo. Bien, entonces hay que intentarlo. Es más fácil en el piso de madera, aunque sigue siendo difícil. Pero lo intentaré. Ojalá ese perro dejara de ladrar. Sí, es bastante molesto. Bien, hora de juntar nieve. Luigi, ¿cómo va eso? Bueno, a juzgar por su progreso, creo que puedo sentarme aquí y ganar de todos modos. ¿Eso crees? ¿Acaso nos estás desafiando? Por supuesto, nunca podrán vencerme. Lo haremos. Vamos, Junior, hagámoslo. ¿Ok? Muy bien, Luigi. Construimos un montón que no solo es más largo que el tuyo, sino que también es de la misma altura, así que ganamos. Espera, ¿seguro? Sí, míralo tú mismo. ¿Qué tal, Luigi? No me importa. ¿De qué hablas? Sí, ni siquiera me importaba competir. ¿Perdimos todo este tiempo solo para que no te importe? Sí, nunca me importó. Está bien, supongo que perdimos mucho tiempo. ¿Cuál es la próxima actividad, Luigi? Hmm, ¿cuál es la próxima actividad? ¡Ah! ¡Deberíamos andar en trineo! Pero, Luigi, no tenemos un trineo. ¿Qué se supone que usemos? No pienso hacer esto. Vamos, Mario, solo entra. Es lo más cercano a un trineo. Lo más cercano a un trineo es una caja de cartón. ¡Parecemos vagabundos! Solo entra, Mario. Ah, está bien. Bien, ¿cuándo empezamos? Empezamos en tres, dos, uno... ¡Oh, Dios mío! No esperaba aterrizar con la cara. ¿Qué ha sido eso? Mario, no sé de qué estás hablando. ¡Eso estuvo genial! ¿No viste cómo aterrizamos? Fue muy divertido. Junior. Junior. Ah, supongo que murió de hipotermia. Ok, solo quedamos tú y yo, Mario. Chicos, no morí. Solo estaba acostado, cielos. De hecho, creo que me agrada este frío. Oh, por Dios, el suelo está tan fresco. ¡Ay, me encanta el frío! Está demente. En fin, Luigi, ¿qué haremos ahora? ¿Seguiremos andando en trineo o haremos algo distinto? Bueno, tengo otra idea para andar en trineo. Hmm... Chicos, no entiendo qué tiene de divertido esto para mí. Exacto, no es divertido para ti. Pero sí lo es para nosotros. ¿Y qué sentido tiene que yo esté aquí? Porque se ve más divertido. Bueno, está bien, nos turnaremos para la próxima. Ok. Muy bien, ¿listos, chicos? Sí, estamos listos. Ok. Tres, dos, uno... ¡Ahora! ¡Aquí vamos, Mario! Sí, así es. Cayó al revés. ¿Lo logramos? Ay, ni siquiera pasamos el borde. Junior, debías empujarnos de aquel lado, ¿no de este? Es que... Mis manos se resbalaron, supongo. Junior, eso no tiene sentido. Hmm... ¡Wow! Ah, un segundo. ¡Esto es hielo sólido! Ah, chicos, acabo de tener una idea. ¿Ah? ¿Cuál, Mario? Bueno, acabo de descubrir que esto es hielo sólido. Y por algún motivo no resbalamos muy bien, pero... Podemos patinar sobre el hielo, ¿ven? Puedo ir hacia atrás, hacia adelante, hasta puedo hacer trucos como... Eso no fue una buena idea. Buen truco, Mario. Déjame ver si puedo hacer algo similar. Junior, deberías unirte a la acción. Hmm... No lo sé. Nunca he patinado sobre el hielo antes. Me da un poco de miedo. Bueno, eso de repente me dio confianza. Ok, déjame intentarlo. Tal vez no debíais ser tan amable. Por favor, dime que hay una actividad mejor que esta que podamos hacer. Hmm... ¿Qué más escribí en mi lista? ¡Oh! ¡Podemos hacer snowboard! ¿Qué es snowboard? Nunca escuché eso. ¿Lo acabas de inventar? ¡Claro que no lo inventé! ¡Era muy divertido! ¡Intentémoslo! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Oh, por Dios! ¡Esto es muy divertido! ¡Amo hacer snowboard! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Jaja! Luigi, pensé que nosotros haríamos snowboard. ¡Sí! ¡Así es! ¿A qué te refieres? Entonces, ¿por qué solo tú usas el snowboard? ¿Queremos usarlo también? Es cierto, Junior, Luigi. Esto no tiene sentido. ¡Tu cara no tiene sentido! ¿Por qué hiciste eso, Mario? ¡Tu chiste fue horrible! ¡Muy bien, Junior! ¡Ahora el snowboard es nuestro! ¡Ah! ¿Cómo se usa esto? ¡Espera, Mario! ¡Ten cuidado! ¡Sólo expertos pueden hacer snowboard! ¡El hielo es muy resbaladizo! ¡Ah! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué voy tan rápido? ¡Ah! ¿Ves a lo que me refiero, Junior? ¡Sólo expertos pueden hacer snowboard! ¡Como yo! ¡Ah! ¿Estás bien, Mario? ¡Ay, sí! ¡Eso creo, Luigi! Bueno, parece que estás cubierto de nieve, así que no estaría tan seguro. ¡Sí! ¡Me estoy congelando! Lo suponía. Ok, déjame llevarme esto. ¡Ah! Bien, es hora de que use el snowboard de nuevo. ¡Espera, Luigi! ¿No te parece que es mi turno de hacer snowboard? ¡No, Junior! ¿No viste lo que le pasó a Mario? ¡Mira, sigue tirado! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ves, Junior? Por eso es que no puedes hacerlo. ¡Por favor, Luigi! ¡Lo prometo! ¿Qué prometes? ¡Prometo no, no hacer lo que Mario hizo! ¡Ah! Ok, ¿sabes qué? Está bien, pero no soy responsable de lo que pase. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, por Dios! Supongo que me llevaré esto de nuevo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Puedo hacerlo de nuevo! ¡No, no puedes! ¡Oh, vaya! ¡Ah! Muy bien, chicos. Ahora que ya están a salvo. ¿Prometen escucharme si les digo que necesitan el permiso de un experto? No. Ok, como sea. Muy bien, creo que lo próximo que haremos es... ¡Ah! ¡Hagamos un torneo de fuertes de nieve! Luigi, no sé cuántas veces debo decírtelo, pero ni siquiera podemos levantar nieve del suelo. ¿Qué te hace pensar que podemos hacer eso? ¡Vamos, Mario! No puedes ser tan amargado. Debe haber algo que podamos hacer. Podemos intentarlo, pero ¿realmente crees que podemos? ¡Averigüémoslo! 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 Listo. Ok, ¿sabes qué? Me rindo. Luigi cambió la lista a propósito, para que él pueda hacer cosas que involucren construir cosas con nieve. Pero la cosa es que es imposible construir con nieve porque está muy sólida, así que... ¿Sabes qué, Luigi? Solo volveré adentro. ¡Espera, Mario! ¡No vuelvas adentro! ¿Sabes? Solo mira a Junior. Mira cómo se está divirtiendo. ¡Aaah! 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 ¡Ay! Estoy calentito. ¡Aaah! Bien, tal vez no fue un buen ejemplo. Pero, Mario, todavía hay una actividad más que hacer. Si es construir con nieve, no me importa. No, 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 no. Te prometo, Mario, que no involucra construir con nieve. Jugaremos a las escondidas. Me gusta cómo suena esto. Sí, tú, Junior, y yo jugaremos a las escondidas en la nieve y será divertido. Así que... ¿Qué te parece? Bien, me convenciste. Juguemos a las escondidas, pero... ¿Quién cuenta? Bueno, a juzgar por... Eso... Bueno, supongo que yo contaré. Bien, iré a esconderme. Muy bien. Ok, empezaré a contar. 50, 49, 48, 47... Bien, ¿dónde me esconderé? 45... ¿John, lo quieres jugar? Junior. Supongo que no. Muy bien, debo encontrar un escondite. Hmm... ¿Este lugar está bien? O sea, no creo que Luigi busque por aquí. ¡Está lejísimo! Muy bien, me esconderé aquí. Aunque estoy a plena vista, no me verá. 3... 2... 1... Muy bien. ¿Listos o no? ¡Aquí voy! Apuesto a que Mario escogió un escondite pésimo. Me pregunto dónde está. Hmm... Me pregunto dónde estará Mario. Probablemente esté en un lugar muy... Junior, ¿alguna vez te moverás? Sí... Solo dame como... Dame como una hora. ¿Está bien? Muy bien, iré a buscar a Mario. Encontrar a Mario será sencillo. Solo debo mirar a mi alrededor y encontrar pistas. ¿Dónde se escondería Mario? Probablemente en los árboles. ¡Espera! ¿Qué? ¿Cómo sabe que debe buscar en los árboles? Ah, sí, lo olvidé. Siempre me escondo en los árboles. Muy bien, debo encontrar otro escondite. ¿Esto cuenta como trampa? La verdad no importa, es Luigi. ¡Oh, Dios! ¿Dónde puedo esconderme? Luigi me encontrará. ¿Qué diablos es eso? ¿Pero qué diablos? ¡Alguien construyó una casa de palos! Hmm... ¿Sabes? Veo que este podría ser un buen escondite. Muy bien, creo que entraré. Bien, Luigi jamás me encontrará aquí. Mientras me esconda detrás de uno de estos palos, estaré bien. Hmm... Ok, Mario no estaba en esos árboles, lo que significa que claramente se fue lejos. O sea, solo le di 45 segundos, pero... ¿Quién sabe que tan lejos pudo haber ido? Y seguro está haciendo trampa también. Hmm... ¿Dónde estará? ¡Mario! ¡Mario! Debo encontrarlo. ¡No puedo creer que eso funcionó! ¡Ni siquiera me vio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mario! ¿Eres tú? ¡Oh! No, no, no. Soy yo, Junior. Falsa alarma. Solo estoy, ya sabes, jugando en la nieve. Ok, disculpa, Junior. Es que tú y Mario suenan muy parecido. Espera. Hey, Junior. ¿Crees que si ves a Mario, podrías avisarme dónde está? ¿Si puedo ganar? ¡Eso sería genial! Vaya, vaya, vaya. Debería haber sabido que harías trampa en las escondidas como siempre haces. Espera, Mario. ¿Dónde estás? Detrás de ti, tonto. Espera. ¿Qué diablos? ¿Eso es una casa de palos? Sí, acabo de encontrarla. Espera. ¿Acabas de construirla? No. ¿Qué te hace pensar que construí eso en un minuto? Ah, sí. Tienes razón. Pero, Mario. Eso no es justo. ¡Me engañaste! Pero tú intentaste hacer trampa, ¿cierto? Así que volvamos a casa porque ahora es mi turno de contar. P-P-Pero yo... Por Dios. Esto es tan estúpido. Yo solo quería ganar. Muy bien, Luigi. Como decidiste hacer trampa, ahora es mi turno. Así que ahora contaré yo. Espera. ¿Dónde estás, Junior? No lo sé, Mario. ¿Dónde podrá estar Ju... Oh, por Dios. Junior, ¿qué sentido tiene moverse si te quedarás dormido de nuevo? Luigi, ¿por qué interrumpes mi siesta? Porque estás siendo estúpido, Junior. ¿Listo, Mario, para contar de nuevo? Sí, pero promete que no harás trampa esta vez. Espera. ¿Hiciste trampa en las escondidas? Eres malísimo. ¡Aaah! Ahora sí, ¿listo para contar? Sí, eso creo. Muy bien. 60, 59, 58... Hmm... Muy bien. Me alejé de la casa bastante, lo que significa que no debería encontrarme tan fácilmente. Así que ahora solo debo encontrar... Espera. ¿Qué diablos? ¿Es una caja de Amazon? Hmm... ¿Ese será un buen escondite? ¡Hora de meterse! ¡Ja! ¡Perfecto! Tres, dos, uno... ¡Muy bien, Luigi! ¿Listo o no? ¡Aquí voy! Bien, estoy listo para encontrar el escondite de Luigi. ¡Ja! ¡Hey, Mario! ¿Qué pasa, Junior? ¡Puedo darte una pista acerca de Luigi! No quiero saber, no soy tramposo. ¡No, Mario! ¡Debes escucharme! ¡Muy bien! ¡Igual es tu pista! ¡Muy bien! ¡Luigi está muy, muy lejos! ¡Gracias, supongo! ¡Sí, por supuesto! ¡Lo que sea por ti, amigo! ¡Ok! ¡Wii! ¡Ja, ja! ¡Ay, patinar sobre hielo aquí era muy divertido! ¡Muy bien! Ahora... ¡Ah! ¡Luigi no se habrá metido a la piscina, ¿no? ¡Oh, por Dios! ¡Luigi! ¿Estás ahí? ¡Oh, no, no está! ¡Ah! Viejo, me preocupé por nada. ¿Por qué Junior me dijo que caminara tan lejos? ¡Claramente no pudo haber ido tan lejos! ¡Es Luigi! ¡Es un idiota! ¡Seguro Ligión Escondite pésimo! ¿Cómo puede estar funcionando esto? ¿Dónde pudo haber ido Luigi? O sea, no puede estar tan lejos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Mario! ¡No puede ser tan esto! ¡Achú! Creo que ya lo encontré. ¡Luigi! ¿Estás dentro de la caja de Amazon? ¡No, no, Mario! Yo solo soy una caja normal de Amazon, ¿sabes? No, no hay ningún Luigi aquí. Si eres una caja normal de Amazon, ¿cómo sabes mi nombre? Bueno, porque soy de Amazon, sé los nombres de todos. Mmm, es cierto. Ok, ¿y qué hay en la caja? Ah, dentro de esta caja hay una copia de la película Emoji. Sí, no quieres abrirla. ¿La película Emoji? Siempre quise reírme de lo pésima que es. Muy bien, quiero ver esta caja. Solo déjame sacarla. Sí, lo sabía. Ah, muy bien. Supongo que es un empate, Mario. Volvamos adentro. Sí, la verdad es que estoy empezando a congelarme, así que deberíamos volver adentro. Pero, ¿quieres hacer una cosa más antes de volver? ¿Qué cosa? Mmm, bueno... ¿Qué te parece si escribimos cosas divertidas en la nieve? ¿De verdad quieres hacerlo? Sí, somos hermanos. Debemos ser inmaduros de vez en cuando. ¿Quieres hacerlo? Me gusta como suena eso. ¡Vamos! Tampoco podemos escribir aquí. ¡Te odio, nieve sólida! Oh, viejo. ¿Y qué pensaba en escribir? Queríamos escribir Junior apesta en la nieve, pero no pudimos hacerlo. Volveré adentro. ¡Pero Junior! Es un mal perdedor. Oye, Mario. Escribí lo que la persona viendo este video debería hacer. Suscribirse. Muy bien. M es genial. Fantástico. Bueno, yo no estoy de acuerdo, Mario. Yo escribí M apesta. ¿Viste eso? ¡Tú apestas, Luigi! Muy bien. Volvamos adentro. Vaya, qué día tan divertido. ¡Sí! ¡Qué día tan divertido! Oh, viejo. Mi primera vez en la nieve. No es tu primera vez. Ah, sí. Bueno, mi día más reciente con nieve. Y estuvo muy divertido. Muy bien. ¡Adiós, día de nieve! No sé cuándo tendremos otro día como este, pero gracias. ¡Fue divertido! Oh, viejo. Eso fue muy divertido. Se siente bien estar adentro de nuevo luego de habernos congelado por horas. Pero al menos ahora estamos bien. Exacto, Mario. Esto es lo que necesitaba. ¿Y chicos? ¿Se divirtieron? ¿Junior? ¡Fue tan divertido! ¡No disfruto un día de nieve así hace años! Oh, sí. Yo tampoco. El año pasado no hicimos tantas cosas. Sí, es cierto. Hicimos muchísimas cosas. Ay, fue tan divertido. Sí. Y ahora vamos a relajarnos y miremos la pared. Wow, wow, wow. ¿Por qué nadie me avisó que estuvo nevando hoy? Ni siquiera sabía que había nieve. Ah, ¿ustedes ya jugaron en la nieve? Sí. Ah, tenía muchas ganas de jugar en la nieve. ¿Qué se supone que haga yo solo? Bueno, tal vez puedes palear la nieve. Ya jugamos afuera, así que tenemos un poco de frío, ¿sabes? A menos que nieve mañana, pero... Sí, no haremos nada más por hoy. Ah, ok. Supongo que iré a palear la nieve. Ustedes apestan. ¿Cómo que apestan? Te dijimos que jugaremos contigo mañana. ¿Jugarán conmigo mañana? Sí, sí, sigue habiendo nieve. Ah, eso lo compensa. Bien, supongo que tendré que palear la nieve en vez de jugar en ella. De verdad quiero jugar en la nieve con los demás, pero... Ellos ya terminaron, así que tengo que hacer lo que tengo que hacer. Bien, es hora de palear. Ay, qué nieve tan sólida. Espera, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿Cien dólares? Espera, espera. ¿Es dinero? Un billete de cien dólares en la nieve. Bueno, supongo que son míos. Estúpidos. Estúpidos. Querido, ya que les hayamos. Estúpidos. Espawn están. Estúpidos.